La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de Valledupar condenara a seis años de cárcel a Sandy Carolina Villazón Daza y Annie Melisa Herrera Centeno por su responsabilidad en el delito de fraude procesal. Durante la investigación se determinó que en 2016 y 2017, las dos mujeres que estudiaban Derecho en la Institución de Educación Superior Universidad Popular del Cesar radicaron ante las autoridades administrativas de registro y control universitario certificados falsificados que acreditaban el cumplimiento de seminarios obligatorios para optar al título de abogado. Con esta acción llevaron a incurrir en error a los servidores de las áreas de decanatura, consejo de facultad, académico y registro y control, quienes emitieron constancias de cumplimientos de requisitos mínimos para graduarse como abogadas, lo que en efecto sucedió. El juez, previa suscripción de un acta de compromiso, ordenó el cumplimiento de la pena en lugar de residencia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.